Tú siempre estás ahí, esperando la llamada, dispuesto a servir. Siempre, siempre, siempre estás ahí, tú siempre estás ahí. Cuando el pueblo necesita tu calor y tu consolación, siempre, siempre estás ahí. Y sin duda alguna, eres un regalo del Señor, en mi vida una inspiración. Oh, eres el ejemplo de entregarse entero por amor. Y por eso hoy te digo esta canción. Aquel que siempre cuida sus ovejas con amor, tu pastor. Que luchas contra viento y marea, por formar en mí la imagen del Señor. Tu pastor, que no mires mis defectos, solo mires lo que puedo hacer en Dios. Con sinceridad te digo, tú eres un regalo del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Dos, uno! Señor ejemplo de paciencia, de constancia, de tolerancia, gracias por tu consejo, gracias por soportarme, gracias por siempre estar ahí para escucharme, gracias por ser ese gran amigo y ese gran padre para mí. Para mí, ¿cómo describirlo? Un verdadero hombre de Dios. En este respeto se carrega todo lo que nos ha demostrado en estos caminos del Señor y es nuestro ejemplo. A Dios, gracias, porque todavía lo tenemos con la vida y bueno, seguiremos deseándole lo mejor. José Tobar, lo sabréis que las ovejas escuchan su voz y lo siguen. José Tobar es el pastor. Que las ovejas lo siguen y es como un hombre que escucha la voz de Dios y no importando lo que el Señor lo manda, Él lo hace. Así debemos ser nosotros. Ese es José Tobar. El pastor José Tobar pido un ejemplo a seguir. Es mi padre, es un amigo, un consejero, que siempre ha estado allí. Toda la circunstancia en el momento siempre está para nosotros, para mí más que un padre, que es un amigo, un consejero, que gracias a Dios y a sus consejos por me han ayudado y le doy gracias a Dios por su vida y por el ministerio que tiene hoy en día. Un ejemplo a seriano. Dándole toda gloria y toda honra a Dios. Para mí, José Tobar es mi amigo, amigo de mis hijos. Amigo de mis hijos, más de uno que de otro, pero ha estado allí, ha estado allí. Le doy gracias al Señor porque es para mí un mentor, un maestro. Si me ha aconsejado, ha estado conmigo en muchas situaciones, Alberto, en mi tristeza también. Ha estado conmigo allí. Le doy gracias a Dios hoy por José Tobar y mañana. Dios bendiga a José Tobar, Dios bendiga a su familia, Dios bendiga a su ministerio, ese ministerio hermoso. Que Dios siga bendiciendo a mi hermano José Tobar. Te amo, mi hermano. Dios te bendiga. Padre Dios. Bueno, nos corresponde hoy expresar unas palabras para este gran hombre, este mentor, este padre espiritual, pastor José Tobar, hombre de Dios, verdad, que el Señor puso en nuestro camino y que, verdad, ha guiado a nuestra familia. Y hasta el día de hoy le damos gracias a él, a él por esa perseverancia, por esa constancia y por ese interés, verdad, de darnos a nosotros lo mejor de Dios y instruirnos en los caminos y enseñarnos los grandes misterios de Dios. Por él, verdad, este damos gracias al Señor por ponerlo en nuestro camino y le pedimos al Señor que le dé mucha salud, mucha salud, porque con él, verdad, nosotros hemos vencido muchas luchas en nuestra congregación, verdad? Y muchos son los testimonios de nuestros hermanos, verdad, que quiero, que creo que ya han hablado, pero que el Dios del cielo le dé salud, le dé mucha salud para seguir venciendo, porque este es un hombre que ante las adversidades siempre está parado, confiando en Dios y sabiendo que Dios va a dar una respuesta. Dios te bendiga. Igualmente, felicitamos, verdad, a esa gran mujer, a esa gran esposa, a Mílveda de Tobar, porque detrás de un ministro de Dios está una mujer virtuosa, una mujer conquistada por este hombre de Dios y que lo ha acompañado en este largo transitar. Y yo sé que muchas cosas ellos han renunciado por nosotros. Que Dios bendiga a esta familia pastoral. Dios bendiga a nuestro pastor José Tobar. Le doy gracias a Dios por su vida, pastor. Gracias a Dios por haberlo puesto en nuestros caminos, porque un día, verdad, no conocíamos y muchas son las enseñanzas que el Señor nos ha dado a través de su persona. Usted es un siervo, un ministro, el Dios del cielo, sacerdote, fiel amigo, es nuestro padre espiritual, nos ha guiado y nos ha conducido, nos ha dado consejos a tiempo. Y por eso le damos gracias, porque ha aconsejado a toda nuestra familia y le damos y bendecimos su vida. Le pedimos por mucha salud, muchos largos más años de vida para usted, pastor, para que siga guiando también a este rebaño. Nos siga conduciendo, porque un consejo pronto siempre el Señor lo da, porque usted es un ángel del cielo, también que nos ha puesto en nuestros caminos. Bendecimos su vida, le amamos en el amor de Cristo, pastor. Dios le bendiga. Buenas tardes, mis amados, Dios le bendiga. Por aquí el pastor José Gómez, conjuntamente con mi amada esposa, Taelis de Gómez. Para nosotros, mi pastor José Tobar es una gran bendición, un hombre de ejemplo, un hombre de muchos testimonios. Y qué más de decirle, que Dios le continúe bendiciendo grandemente y abundantemente. Amén. Y pastor José Tobar es un hombre de ejemplo, le doy gracias a Dios por el privilegio que nos dio de haberle conocido y ayudarnos, aconsejarnos a seguir adelante, avanzando en Cristo Jesús. Le doy gracias a Dios por todo su testimonio, por la paz y la sabiduría que posee de parte de nuestro Señor de Salvador, Jesucristo. Amén. ¿Quién es José Tobar para mí? Un maestro. Alguien que me ha enseñado. Agradezco a Dios por haberlo colocado en nuestro camino. Un guía, un padre espiritual. Alguien a quien amo y aprecio. Dale, Gito. ¿Qué es José Tobar para ti? Gracias a Dios por la ayuda que me ha dado. Y pues, es un amigo. A veces dice que me considera ser otro amigo y pues, un gran, un gran y excelente hombre. Mi pastor José Tobar ha sido para mí, más que un padre espiritual, un maestro, ¿verdad? Que me ha ayudado a conocer a Dios. Aunque, con errores y con fallas, pero me ha corregido, ¿verdad? Y lo amo. Amo en el Señor porque he aprendido muchas cosas buenas de Él. Me ha enseñado muchas cosas buenas. Me ha enseñado. Él ha aprendido muchas cosas buenas. Y por eso, los años que tengo conocido a José Tobar, tengo una buena experiencia a día. Dios bendiga a mi pastor. Bueno, José Tobar, para mí es un gran amigo, un excelente amigo. Un padre, un hombre ejemplar, que le ha ayudado en muchas situaciones difíciles. Siempre ha estado allí teniendo su mano. Él le agradezco a Dios por su vida, porque nos lo ha puesto en nuestro camino. Nos ha enseñado primordialmente a amar a Dios sobre todas las cosas. Y un gran hombre, que Dios continúa bendiciendo su vida. Bueno, Dios bendiga, pues, el pastor Tobar, un hombre, pues, de ejemplo para nosotros. Un hombre luchador, un hombre guerrero. Que lo siga bendiciendo y Dios lo siga guardando. Y, bueno, es un hombre, pues, que le sigue su ejemplo, su legado. Que Dios lo bendiga grandemente y que Dios, pues, le siga ayudando. Los días que le quedan de vivir en esta tierra, en esta calle. Bueno, los vigo para la gloria de Dios, como lo ha sido siempre. Y, bueno, para nosotros ha sido una bendición, para mí y para mi familia. Que Dios le bendiga grandemente. Amén. Bueno, en esta tarde, que Dios bendiga la vida del pastor José Tobal. Doy gracias a Dios por él, porque ha sido un ejemplo para mí. Para mí ha sido un amigo, ese pastor ejemplar para nosotros, para mi familia. Ha sido ese amigo que siempre ha estado con nosotros, nos ha dado esa mano. Así que, en esta tarde, yo bendigo su vida. Que Dios le siga bendiciendo grandemente. Que Dios le siga fortaleciendo. Y que el Señor siga bendiciendo su vida de una manera especial. Gracias, pastor, por siempre estar allí con nosotros. Gracias por siempre darnos esa mano cuando la hemos necesitado. Así que Dios lo bendiga grandemente, pastor. José Tobal, de verdad que ha sido una gran bendición. Hoy gracias a Dios por un día haberle conocido a ese ministro. De verdad, es un buen pastor, un buen líder. Hoy gracias a Dios por esa ayuda incondicional que Él me ha dado, a mí, ha apoyado en mi ministerio. Y gracias primeramente a Dios y a Él, bueno, hoy estamos aquí en los caminos del Señor. Para mí el pastor Tobal es más que un pastor, Él es un padre. Ese padre que siempre necesité, siempre me pidió la ayuda, el apoyo. Siempre estuvo en todo momento y siempre me ha ayudado. Y le doy gracias a Dios por haberlo conocido, porque fue el instrumento que Dios utilizó para yo ser una nueva persona, una nueva criatura hoy en día. Ejemplar, un pastor que ha sido de bendición, un hombre de Dios, un hombre forzado, un hombre valiente, un hombre de guerra. Una persona que, de ejemplo, que ha batallado bastante. Y de verdad, una persona que admiro y aprecio mucho. Un pastor Tobal, para mí, una persona muy especial. Ha sido mi pastor durante mucho tiempo y lo aprecio mucho. Es muy especial. Mi padre, mi amigo, un guía, un maestro, mi líder. Mi pastor José Tobal ha sido un gran amigo, un consejero. Me ha ayudado en diferentes circunstancias. Ha estado ahí presente, siempre pendiente de uno. Siempre le envío un mensajito por ahí a las cuatro de la mañana. Y ha sido un pastor ejemplar, esa persona de ejemplo. Y de verdad lo aprecio mucho, yo lo quiero mucho. Y que el Señor le siga bendiciendo, le siga ayudando. Y que siga siendo ese gran hombre que es, esa persona que muchos aprecian. Eso es para mí, para todo José Tobal. José Tobal para mí es un excelente hombre. Primero, un excelente ser humano. En segundo lugar, bueno, el tiempo que tengo conocido es un hombre de Dios. Un hombre en que tú le hablas o le pides un consejo y te aconseja, te dice las cosas como son. Y bueno, eso es para mí, pues. Le pido a Dios que le dé muchos años más de vida. Y bueno, yo digo, el pastor, yo digo, el pastor, el pastor para mí ha sido un amigo, un padre, un consejero. Un padre, un amigo, un maestro, eso ha sido José Tobal para mí. Ese amigo que cuando lo ha necesitado, he estado allí. Y tengo mucho que agradecerle porque este matrimonio se lo debo primeramente a Dios y al pastor José Tobal, que es el cual. Siempre ha estado allí con sus oraciones, siempre ha estado pendiente de mí, de mi familia. Por eso le agradezco, pues, al pastor. Todo lo que ha hecho por mi familia ha sido un hombre ejemplar, un hombre a seguir. Un hombre de que tiene mucho cuidado, que ha sido de ejemplo, ha sido de bendición para mí. Para mí José Tobal ha sido uno de los hombres maravillosos. Un hombre de ejemplo, un hombre de guerra, de batalla. Un hombre que sí también lo pude ver con mi padre, porque en momentos más difíciles, ahí estuvo mi pastor, con sus consejos, con toda la sabiduría, con todo su amor. Y de verdad que mi corazón siempre va a guardar un respeto y un cariño por el pastor. Y de verdad que estoy agradecida con Dios por la oportunidad que me dio de haberlo conocido y de compartir con él. ¡Maleluya! Y que de por todas las cosas que pude aprender de él, y que siempre las voy a tomar en cuenta en este camino. El pastor Tobal, el pastor Tobal, hace años que lo conozco, yo era una niña, y siempre hemos vivido ahí. La familia Figueroa Fernández ha sido parte del pastor, él ha sido parte de nuestra familia. Teníamos nosotros que, estaba yo niña, cuando él llegó a nuestras vidas, él para nosotros ha sido un padre, un consejero, un hombre que siempre ha estado ahí, fiel a nuestras vidas, diciéndonos, llevándonos, aconsejándonos, alentándonos a buscar el rostro del Señor, y aconsejándonos que hay que seguir adelante. Para mí es un orgullo y de gran alegría en mi corazón de que él sea parte de mi familia, parte de mí. Le agradezco todos sus consejos, le agradezco su amor, su cariño, esa enseñanza que me ha dado. Él me casó, él me dio, me ha dado con su aprecio, y bueno, le amo. El pastor Tobal para mí es un padre, un amigo, un consejero, una persona que siempre ha estado allí para brindarme de su apoyo, darme sus consejos para mi crecimiento personal, mi crecimiento espiritual. Considero un verdadero amigo, de verdad que es una persona especial que ha ocupado en lo largo de mi vida una imagen muy gratificante, porque ha sido ese amigo que ha estado para darme esa palabra de aliento en el momento que más lo he necesitado. Te quiero mucho y espero que puedas estar con nosotros durante mucho tiempo más. Mi hermano Tobal, mi hermano pastor, bueno, para mí es muy buen amigo, y verdaderamente cuando un tiempo estuve para acá, no lo conocía bien, pero cuando empecé a conocer a mi hermano vi que es un buen pastor, un buen padre, un buen consejero, hermano, y me animo mucho a una parte donde, no se me olvida esa parte, mi hermano, donde yo tenía una aflición muy grande, estaba pasando por una prueba muy grande, y yo vine para una reunión, cuando viene para la reunión, yo lo abrace, le recosté la cabeza en el ombro, y él me dio un consejo, y yo sentíme una bendición a ella, hasta ahora, y Dios me bendiga, los grandes bendiciones a la vida, y la razón es que él siga con salida. Bueno, Pastor Tutubana, te deseo, en el nombre de Jesús, alianza de tu vida, ha sido un gran amigo para mí. Tú has sacado tiempo de tu tiempo para compartir conmigo, para darme consejos. Y bueno, te deseo lo mejor en tu vida, muchos éxitos, bendiciones. Un gran amigo, mi pastor, gran amigo. Es como un padre para mí, el padre que no tuve, lo conseguí en él. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Mi pastor de siempre, lo quiero, lo amo y lo estimo con él. Gloria a Dios. El lugar para mí, aparte de mi pastor, es como mi padre espiritual. Es como nuestro consejero, ha sido nuestro amigo. Y por eso lo amamos, lo estimamos mucho, porque ha sido un buen pastor y un buen padre espiritual. Y aún yo lo considero como nuestro pastor principal, pastor anciano de la iglesia. Que el Señor lo bendiga y que el Señor lo guarde. El pastor Tobal, es nuestro pastor, pastor anciano. Sabiduría. El pastor representa para mí sabiduría. Una persona a la que podemos ir cuando le damos un consejo. Yo lo tomo como un padre también. El pastor Tobal para mí es como un símbolo de sabiduría, sabiduría espiritual. Siempre uno puede ir y conseguir un consejo de él, preciso, preciso en cualquier situación. Es para mí el pastor. Y es un hombre ejemplar, un padre, un amigo, un consejero. Un hombre valiente y esforzado en la obra del Señor. Un hombre especial para mí, que ha sido de bastante ayuda. Y que me ha ayudado en este caminar también a través de su consejo. Bueno, el pastor de Salva de México es como un papá, un gran consejero, un gran amigo. Y que me ha encaminado y me ha enseñado. Y gracias a él, he podido conocer un poco más a Dios por sus enseñanzas. Y ha sido un buen amigo para mí. José Tobal para mí es un gran consejero espiritual. Un gran amigo, un pastor que ha sido un ejemplo para mi vida. Y que lo vamos a extrañar de más. Y que lo amo en el Señor. Y bueno, que lo amo. Y que gracias por sus consejos. Y porque siempre he estado ahí cuando lo hemos necesitado. Es muy importante en la iglesia como la columna principal que posee Dios en este lugar. Pero para usted. Para mí. Es después de Cristo. El pastor José Tobal. El pastor José Tobal para mí es único como un padre. El pastor José Tobal ha sido un ejemplo para mi vida. El pastor José Tobal para mí es un hombre forzado y valiente. Le doy gracias al Señor por mi hermano pastor. Porque Dios lo bendició grandemente. Y ha sido un ejemplo para la familia Moya. Que Dios lo siga bendiciendo y lo siga guardando. Y que Dios le dé muchos años más de vida. Amén. Amén. Buenas tardes. ¿Cómo está? Pastor José Tobal. Aquí agradecida con usted. Y sigo agradecida en todo momento. Porque ha sido mi mentor. Ha sido el pastor que siempre ha estado. Y de verdad que la experiencia y el compartir con usted me ha hecho crecer hasta el día de hoy. Y sigo piriéndole a Dios y suplicándole. Que esté en medio de su sabiduría, de su entendimiento. Para que pueda proseguir, avanzar. Nunca retroceder, sino avanzar. Dando siempre lo mejor de sí. Esa palabra a tiempo y a destiempo y afuera de tiempo. Donde usted ha manifestado ese maravilloso poder. Que Dios ha depositado con gloria en su vida, en ese ministerio. Siga adelante. Lo felicito. Ánimo. Cobrad ánimo. Estad quieto en medio de todo lo que estamos viviendo. Y en medio del camino a transitar. Siga confiado que Cristo está con usted. Buenas noches. Dios le bendiga. Un abrazo. Lo queremos y lo amamos. Dios le bendiga, pastor. Ha sido una enseñanza para nuestro ministerio. Le doy gracias a Dios porque nos puso en un momento muy importante de nuestras vidas. Que Dios lo siga usando grandemente. Y que su ministerio crezca en el amor, en la templanza. Que Dios está con usted. No desmayes, ni veas ni a la derecha ni a la izquierda. Y mucho menos Él que va delante de ti como poderoso gigante. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén. Hola, mi pastor favorito. Que Dios te bendiga, pastor José Tobar. Durante muchos años he podido, he tenido el privilegio de compartir contigo muchas cosas. Muchas facetas de tu vida que quizás nadie conoce. Pero quiero decirte en esta hora que ha sido un trabajo excelente como amigo, como hermano, como esposo. Como esa persona que ha estado allí en los momentos felices, en los momentos difíciles y en los muchos, en los no tan difíciles. Por eso quiero en esta hora darte esa palabra de ánimo, de aliento, a seguir adelante. Excelente el trabajo que hacen muchos líderes, muchas personas que han sido formadas bajo tu tutela. Por eso quiero felicitarte y darte esa palabra de ánimo a seguir adelante trabajando en el Señor. Porque Él es el único que te ha dado la fuerza y que te ha mantenido fuerte hasta ahora. Nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. De que vas a ver muchas personas más crecer, vas a ver muchos líderes más. Seguir adelante como esposo. Seguir creciendo, seguir amándonos, seguir creyéndonos. Con nuestra hija, con esta niña, seguir adelante. Tener ese deseo y esas ganas de seguir formando personas. Que Dios te bendiga. Gracias.